No te imaginé el nombre de mis sueños por suerte de estar... Los rumores amorosos están que arren. Ángel Aguilar, la talentosa joven de la dinastía Aguilar, ha dejado a todos con la boca abierta, al ser relacionada con nada más y nada menos que un jugador de la NFL de los Dallas Cowboys. Hablamos de Josh Ball, un joven americano de 25 años y atleta que, pese a ser figura importante, su fama se ha visto empañada por algunos casos de violencia. Desde 2016 hasta 2018, Josh Ball fue acusado por su expareja Sandra Sellers de malos tratos y sin ánimos de echarle más leñita al fuego. Aún existe una orden de restricción vigente, pero ¿esto detiene a Ángela? Ni un poquito. Qué emoción, qué emoción, qué emoción. Aparentemente, los corazones y las flores están en el aire cada vez que estos dos están cerca. Aunque no han oficializado nada, en las redes sociales de la cantante, Josh deja pequeños detalles desde me gusta hasta emoticones de amor en los comentarios. Pero ojo, no es para nada rechazado porque a Ángela también envía emojis tiernos a su misterioso galán. También se difundió una fotografía donde el jugador se encontraba en la oficina que tiene la familia Aguilar en Houston, Texas. Pero por supuesto, siempre hay opiniones divididas. Algunos aplauden el romance, mientras que otros advierten a Ángela que sea cautelosa debido al pasado problemático de Josh. Incluso han surgido comparaciones con casos anteriores como el de la modelo Stephanie Valenzuela. Y por si fuera poco, la creatividad de internet ha dado lugar a memes que comparan al misterioso Josh con el también polémico Leazar Gómez. Pues como recordaremos, el actor es conocido por sus problemas de ira y quienes han sufrido las consecuencias de sus actos han sido sus exparejas. Aunque ahora la pregunta es, ¿Ángela hará caso omiso de las advertencias y continuará escribiendo su propia historia de amor con este jugador de la NFL? El tiempo nos dirá si este romance es realmente para siempre o solo un capítulo más de los chismes de celebridades. Pero bueno, en otros temas te cuento que decía el último mensaje y las fotos de la hija de Luis Ángel el Flaco antes de partir. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.